¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí en Miami? ¿Hace cuánto tiempo ya no regresas a Miami? Después de 5 años, hermano, vengo a Miami. Y siempre grande, siempre lindo, siempre primer mundo, siempre extasiado. Es una belleza. Yo hice algunos shows hace 5 años y ahora hice ya 3 shows en diferentes lugares de Miami. Y mañana tengo uno en el nuevo lugar. No sé cómo se llama, es hermoso. Y sobre el pucho me voy a Yuta. Yuta, su madre, digo yo cuando veo tanto progreso por allá también. ¿Cómo ves la televisión peruana en estos momentos? No sé, la veo como que ha bajado un poco. La veo como que agarran un tipo de programa y todos los canales hacen lo mismo. Como, no sé, no, 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 no está tan buena. Por eso yo no actúo en televisión. Salvo en Alfonso Alcid. Ahí sitió porque es una serie fabulosa, fabulosa. Todos quieren trabajar ahí. Tengo que volver porque no se ha definido al personaje mío. Yo llego a ser el papá, el papá de la palo seco que se cree, pues, la divina pomada, huachafita, tira su inglés, quiere ser de la high society. En fin, y su padre es un indígena y ella odia al indígena, es discriminadora, odia al campesino, odia a los cholos. Y fatalmente su papá es un cholo en miércoles, ¿no? Si le darían un programa de televisión, ¿volvería a ser parte de un programa cómico? No, parte no. Yo tengo que tener mi show, hermano, porque lo demás está caidito. Sí, lo único que permanece ahora son parodiadores, imitadores. Los actores han fallecido. Así que soy el patriarca de los cómicos allá. Pero sí, aceptaría hacer un programa y sería el programa real, el programa cómico. Pero lo que no me aceptan es hacer Camotillo, que es el personaje político. El que se mete con papá gobierno y todo lo mal ensamblado. Se metería con la corrupción asquerosa que hay, con la inseguridad ciudadana que hay. En fin, pero no, 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 no me dejan. Pero o sea que solamente Camotillo lo haces en shows privados. Sí, en shows privados. Ahí sí tengo libertad o cuando salgo al extranjero. O sea que acá en Tierra de Libertad puedes hacer lo que tú quieras y no te prohíben. Con toda seguridad. Imagínate que a Toledo le dicen Obama, porque todos sus vecinos, porque dicen Obama borracho que ahí es. Dicen Beckham, becantina abierta y se mete. Y así por el estilo. Y ahora que estamos casi próximos a las elecciones de Perú, ¿cómo usted ve? ¿Por quién de repente le daría su voto? No, es que es muy temprano, porque hasta ahora no hay, no hay uno. Y todos están cuestionados. Todos están cuestionados por corruptos. Tenemos al chino preso por corrupto. Al andambián está cuestionado porque ahorita lo van a juzgar. El cholo Toledo por Aicoteba y su suegra Testaferra también está cuestionado. Así que no tenemos uno. Y yo sugería que siguiendo el ejemplo de Humala habría que buscar uno, un candidato, que sea huérfano porque mira los padres que tiene, que sea hijo único, mira los hermanos que tiene, y que sea soltero porque mira la mujercita que tiene. ¿Y alguna vez lo han propuesto para entrarse a la política, sea al Congreso, sea alcalde? Sí, desde hace más de 40 años hermano, quieren que yo sea, siquiera diputado querían que sea, pero a mí no me gusta la película, la política. Yo soy tal vez un buen crítico de la política, con humor, pero ser uno de ellos, pichón, never in the life, choncholí calato. Gracias, un honor entrar a tu canal hermano, ¿verdad? Toby y sus amigos, ¿no? Toby en la tele. Toby en la tele sale caliente. Así que un abrazo a Extra Motor Oil y que lo vean siempre porque es Extra Motor Oil.